Antes de pensar en algún incremento, en alguna sanción económica como pudiera ser una multa, creo que las instituciones gubernamentales debemos de hacer mayores ejercicios de concientización en la población. En este caso me parece que el tema de las personas que conducen bajo los efectos del alcohol, hay algunas otras maneras, además de pensar, claro, como una posibilidad de este tema de un incremento en las multas, pero más en la concientización, hacer campañas que verdaderamente puedan penetrar en el inconsciente de los automovilistas para saber los riesgos que pueden causar no solamente ellos, sino a sus familias. Hay que recordar que existe un número muy importante de personas que llegan a quedar en estado de incapacidad por accidentes automovilísticos, muchos de ellos provocados por los efectos del alcohol. Entonces me parece que es una tarea de la sociedad en su conjunto y del gobierno el poder sensibilizarnos para evitar conducir bajo los efectos de alguna bebida alcohólica o estupefacita. ¿El monto de la multa qué le parece? En lo personal me parece alto porque debemos de reconocer en primer término que las condiciones socioeconómicas pudieran no estar adecuadas a esos montos. Pudiéramos pensar en algunos otros tipos de penas, como pudiera ser el trabajo comunitario, que también es válido, algunos otros temas punitivos que pudieran hacer que estos conductas antisociales pudieran reducirse en nuestra comunidad.